Bienvenidos al resumen semanal de Limari Televisión. Estamos aquí en el servicio público que ha dado que hablar las últimas dos semanas. Nos referimos al Registro Civil de Ovalle y es desde aquí donde le presentaremos un nuevo resumen semanal que hemos preparado para ustedes con las noticias más relevantes de la provincia de Limari. Les recordamos que se pueden informar junto a nosotros a través de nuestra página web www.limaritelevisión.cl. Nos pueden seguir y darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook Limari Televisión y si usted utiliza la red social Twitter puede también informarse junto a nosotros en arroba limaritev. Sus denuncias y sugerencias las puede realizar a nuestra WhatsApp al más 569-9275-3265. Comencemos con las noticias. Esta semana el alcalde de Punitaki, Carlos Araya, publicó una columna de opinión y también un video donde hace referencia a la problemática que está causando en su comuna el tráfico y microtráfico de drogas. Es en este contexto donde él plantea la desconfianza que tiene la comunidad no solamente de la policía sino también de las autoridades y hace el llamado principalmente a estas a realizarse un test antidroga para que de esta forma la comunidad pueda volver a confiar en ellos. Por su parte, el gobernador de Limari, Darío Molina, se quiso hacer parte y sumarse a la propuesta del alcalde de la tierra de los molinos enviando un mensaje interno donde señala que le parece una buena idea realizarse este test y le propone el ponerse de acuerdo para ir juntos. En otro frente de la información, Limari Televisión tuvo acceso a una grave situación que están viviendo algunas familias del sector de Cayetangue entre Miguel Aguirre y Arauco por inundaciones en sus domicilios debido a un canal de regadío que pasa por el lugar. Los vecinos del sector señalado se encuentran alarmados por el peligro que genera una inundación con características mayores y por la gran cantidad de ratones y guarenes que hay en el sector. Y este miércoles, en un nuevo capítulo de Sin Rodeos, el Ceremio de Obras Públicas Pablo Germán conversó con nuestro panel sobre diversas temáticas, pero el tema principal que se abordó en la entrevista fue el peaje de la ruta de 43, así que los invitamos a ver los mejores momentos de esta entrevista. La opción de ampliar el contrato con la concesionaria. ¿Hay posibilidad, sí o no? Porque entiendo que ahí depende de una voluntad de la empresa. Claro, o sea, en el fondo es una empresa que en el fondo hay un contrato y si nosotros no cumplimos con ese contrato, nos demandan con un fondo millonario. Entonces, obviamente hoy en día el sartén lo tiene la empresa. Pero ustedes van a hacer toda la gestión, me imagino. No construye más así nomás. No hacen ni una buena. No, no, no. Con el gobierno de Chile, si ahí está, pues tienen un país. Ustedes son el gobierno. Pero yo soy el gobierno, no lo soluciona, acá no lo soluciono. No, pero que la pregunta aquí es... Disculpe, pero tiene el puñequío, ¿no? Sí, no, tiene el puñequío para decirlo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Estamos viendo toda la manera, digamos, de solucionarla. Estamos viendo, yo le pedí a ellos también un estudio de tráfico para ver, digamos, la posibilidad quizá de generar algún peaje lateral en el cual permite, digamos, disminuir el peaje central que existe. Estamos viendo también otra alternativa en la ruta 5. La ruta 5, digamos, tal peaje, digamos, de quebrada seca, 12 kilómetros más al norte. Ver la chance a través de esa concesionaria que corra el peaje, digamos, hacia el sur y poder, por último, generar ahí un peaje lateral mucho más económico. O sea, estamos viendo toda la alternativa. O sea, no hemos descansado en conjunto con la Intendenta Lucía Pinto. La verdad que se ha movido tal indicaciones porque tenemos seis meses, digamos, que en el fondo logramos mantener un... O sea, más que bajar, mantener el peaje original, digamos, y ahí tratar de buscar toda la alternativa. Y ahí en qué pie es de ello. ¿Qué pie es de ello? ¿Qué pie es de ello? ¿En teoría sería hasta diciembre de este año? En teoría sería hasta diciembre de este año. ¿Qué pie es de ello? Y que siempre... Y ojo, siempre lo hemos dicho. Yo... O sea, siempre lo hemos dicho y a los vecinos, a los ciudadanos, siempre. nosotros logramos mantener el valor inicial del peaje hasta que termine de construir la obra adicional nunca hemos dicho, bajamos el peaje no, eso no es así y así que en ese sentido también siempre es bueno hablar con la verdad siempre es bueno decirle a la gente las cosas que pasan nosotros lo que hemos hecho son dos cosas uno, poder darle solución a todas esas solicitudes de la gente sobre estas obras que fueron prometidas, no se cumplieron y que en el fondo son necesarias también para mejorar la calidad de vida de la gente una pasarela en Las Caras, en la Alcaparastré, en Lagunillas también pero donde de 10 están ubicados en la Ánima entonces en el fondo hemos estado en constante comunicación con los vecinos y no lo estamos soltando esa comunicación nosotros estamos con una persona encargada de participación sudana específicamente ligada a este tema pueden ver la entrevista completa al Ceremo de Obras Públicas en nuestra página web www.limaritelevisión.cl también en nuestra fanpage en Facebook Limaritelevisión y en nuestro Twitter arroba limaritev finalmente la presión de la comunidad, los comerciantes y las autoridades dio frutos para el no traslado de las dependencias del registro civil desde el centro de la ciudad hacia el Mall Open Plaza de Valle si bien la iniciativa se justificaba en base a las malas condiciones de espacio del antiguo recinto y el nulo acceso para personas con discapacidad las opiniones contrapuestas de parlamentarios oficialistas como el diputado Juan Manuel Fuenzalida y el gobernador de Limarí Darío Molina permitieron que esta medida se pospusiera y se analizaran otras alternativas para mantener el recinto en el centro nosotros tratando de revertir esta situación hemos hecho una campaña de recolección de firmas queremos reunir 5.000 firmas para presentárselas a la autoridad pertinente y revertir esta situación no nos hemos asesorado ni hemos pedido la ayuda de ningún político no queremos pintar esta campaña de ningún color somos independientes queremos ser protagonistas de las cosas queremos estar al tanto de lo que se va a hacer queremos que nos consulten es un mínimo de respeto estas fueron las impresiones de la presidenta del barrio Independencia de Valle Maricel Cortés y del empresario Sebastián Yacnap en torno al tema del registro civil esta ha sido la entrega informativa de esta semana Limarí Televisión trabajando día a día para traer a ustedes toda la información de la provincia de Limarí les recordamos que se pueden mantener informados en nuestra página web www.limaritelevisión.cl en nuestra fanpage en Facebook Limarí Televisión y también en nuestro Twitter arroba limaritev sus denuncias y sugerencias las pueden realizar a nuestro WhatsApp al más 569-9275-3265 esta ha sido la entrega informativa de Limarí Televisión nos vemos la próxima semana chao chao la pregunta hacia el 걸로 ¡Gracias!